Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy les voy a hablar de por qué no estoy bajando de peso. Errores comunes. Así es que acompáñenme, por favor. Ya antes les había hecho un video que se llamaba ¿Qué hacer si me estanqué en mi peso? Y ese video va muy de la mano con este nuevo que les voy a hacer. Entonces, si no lo han visto, les voy a dejar el link al video para que lo chequen. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de errores comunes que hacemos que hacen que no estemos perdiendo peso o bien que nos hagan confundirnos a la hora de bajar de peso o de querer bajar esos kilitos de más. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer error más común o uno de los más comunes es cuando sí estamos progresando en nuestro camino a una vida más saludable pero la báscula no lo indica así. animamos y nos sentimos que en todos los esfuerzos que estamos haciendo no están sirviendo. La pérdida de peso efectiva no debería de ser indicada nada más por el número que nos marca la báscula. Hay otros indicadores más confiables como por ejemplo cómo nos sentimos, cómo nos vemos, nuestras medidas que nos van a indicar si realmente estamos haciendo un progreso o no. Pero muchas veces esto se nos olvida. Nuestro peso puede variar de un día a otro y también en el mismo día, ¿no? Si nos levantamos y nos pesamos va a ser muy diferente a si nos pesamos a mediodía o si nos pesamos en la noche. Además, con el puro peso no vamos a tomar en cuenta algo súper importante que es la composición corporal, es decir, el porcentaje de grasa corporal, la masa magra, la retención de líquidos, etc. Por lo que yo te invito a que no te desanimes tanto si la báscula no se mueve tanto o no se mueve tanto como tú quisieras, sino que fíjate en otros indicadores. Como te digo, fíjate en cómo te va quedando la ropa, en cómo te sientes, tus niveles de energía. Inclusive yo siempre les digo a mis pacientes tómense fotos para ver el antes y el después y todo esto en conjunto va a valer más que lo que te pueda dar un número en la báscula. El segundo error, y aquí sí es un error que también veo frecuentemente, es que estás abusando de la comida saludable. Una cosa es que sea comida saludable y otra cosa es que abuses de estos alimentos. No porque sean semillas hemp o porque sea aguacate o porque sea crema de cacahuate sin azúcar o casera, que tú lo hagas en casa y así súper, súper buena o porque sea fruta, significa que vas a poder comer todos estos alimentos sin límites. Todo en exceso, inclusive estos alimentos, nos van a hacer subir de peso si es que no gastamos lo que consumimos. Entonces, mucho ojo, justifica las calorías, justifica los alimentos que te estás comiendo. Te repito, no porque sean alimentos saludables, alimentos que la naturaleza nos da, alimentos no procesados, significa que vas a poder comer todos ellos así libremente, ¿no? Otro error es cuida las calorías líquidas, no te las bebas. Otro error común es que tendemos a subestimar las calorías que bebemos o a veces ni siquiera las tomamos en cuenta. Muchas personas me dicen, como muy saludable, no sé por qué no estoy bajando de peso y cuando indagamos un poquito más, nos damos cuenta que están bebiendo muchas calorías en forma de jugos industrializados, refresco, café con azúcar o el café que le ponen la cremita, bebidas alcohólicas, no sé, quizá nada más los fines de semana, pero se exceden un poco, etc. Entonces, si esto te está pasando a ti, te invito a que te pongas a pensar es lo que puedes hacer para cambiar esto, ¿no? De entrada puedes empezar a disminuir esto o nada más hacerte más consciente para que cuando estés bebiendo estas calorías las puedas ir disminuyendo y esto te va a ayudar mucho a alcanzar tus objetivos. Otro error común es que te estreses demasiado. Recordemos que el estrés se asocia a mayores niveles de cortisol, o sea, la hormona del estrés. Esta hormona hace que almacenemos grasa especialmente en la zona abdominal. Entonces, si tú eres una persona que come saludable y que hace ejercicio, pero que a pesar de esto tiendes a almacenar grasa abdominal, o sea, que te cuesta trabajo deshacerte de esta grasa específicamente, ¿no? En esta zona, ponte a pensar si tus niveles de estrés no están muy elevados, si no necesitas bajarle un poquito a tu nivel de estrés. Es muy recomendable que todos los días dediques aunque sea 10 o 15 minutos para empezar. Actividades que te relajen realmente. Por ejemplo, puedes hacer una actividad como, no sé, respiraciones profundas, meditar, yoga, o sea, realmente aquí lo que te relaje, esto sí realmente es también cuestión de gustos personalizado. Y verás que esto te va a ayudar a reducir el estrés y te va a ayudar a reducir los niveles de cortisol. Otro error aquí es que tienes expectativas poco realistas. Por ejemplo, quieres perder 7 kilos en una semana o quieres perder peso lo más rápido posible, así como que entras en crisis porque tienes un evento en 15 días y entonces quieres perder de peso, quieres perder peso ya. Las cosas buenas y sustentables, las cosas que valen la pena, tardan en llegar, ¿no? Lo que rápido viene, rápido se va. Entonces entendamos que esto es un proceso y que toma tiempo. Si no ganaste tus kilos en un mes, no pretendas tampoco perderlos así de rápido. Si pones expectativas poco realistas en esto, te vas a desesperar porque no vas a ver los resultados que esperas rápido y entonces vas a acabar rindiéndote y pues no va a valer la pena, no vas a obtener nada. Otro error aquí puede ser que no te estés hidratando lo suficiente. A veces confundimos el hambre con la sed. Esto se los digo mucho a mis pacientes, se los he comentado también muchísimo por aquí. Además, el agua nos va a ayudar a eliminar toxinas, estar de mejor humor, tener más energía durante el día. Nuestro cuerpo, o sea, todas sus funciones pues van a estar mejor, todo va a estar trabajando mejor y en más armonía cuando hay una hidratación correcta. Entonces, muy importante que te hidrates bien todo el día. Acuérdate, no tomar el agua de un jalón y decir a las 12 del día ¡Chin! Se me olvidó tomar agua y entonces ahorita me tomo todo lo que no me tomé desde las 7 de la mañana que me levanté. No, hay que estarla tomando a lo largo de todo el día bien distribuida. Y otro error muy común es que se te pasa a la mano el fin de semana. Estoy de acuerdo que el fin de semana no podemos ser o no debemos ser por salud mental así súper estrictos y que está bien ser un poquito más flexibles, ¿no? Pero hay casos en donde de lunes a viernes son súper estrictos, van al gimnasio, comen súper bien y ya a partir del viernes en la tarde hasta el domingo de la noche se súper desatan y se comen todo lo que no se comieron de lunes a viernes, ¿no? Y entonces hasta se sienten con culpa, se sienten mal, inflamados y bueno, esto es peligroso porque hasta te puede llevar a desarrollar un desorden alimenticio. Esto hace que entres en un ciclo porque de lunes a viernes te portas muy bien, el sábado y el domingo te portas súper mal y entonces dices, bueno, otra vez es lunes entonces otra vez me tengo que portar súper bien porque el fin de semana me porté bien mal, ¿no? Y de nueva cuenta te restringes todo el lunes hasta el viernes y como te portaste así tan restringido y te aguantaste tantas ganas, digo, te aguantaste tantas cosas entonces otra vez el fin de semana ya estás así de ya no aguanto y ahí vamos de nuevo, ¿no? Y es un círculo vicioso y no es saludable, ¿no? No es saludable para tu cuerpo, no es saludable para tu mente. Como les digo estoy de acuerdo que haya por ahí comidas flexibles, comidas libres, pero no así tan blanco y negro, ¿no? porque esto sí no es saludable. Entonces aquí una alternativa puede ser que hagas tus planes alimenticios más atractivos, te digo, más flexibles, más sustentables. Recuerda que una dieta saludable, una dieta sana, sana no nada más refiero al cuerpo sino sana a la mente, es mucho más que comer pura ensalada y puro pollo a la plancha. Entonces ten esto bien presente. Y bueno, por último también te digo, también les digo, si no están bajando de peso puede ser también debido a un desorden hormonal que ya lo mencioné en mi otro video, por eso les digo que van de la mano para que lo chequen, ahí toco más bien ese punto. Entonces, pero bueno, este video más bien me refiero a errores que tú estés cometiendo y si estás sano, ¿no? O sea, que no tengas ningún desorden, no sé, hipotiroidismo, una cosa así. Entonces, bueno, pues estos son los consejos, los errores que normalmente tendemos a hacer. Coméntenme qué otro error se les ocurre, qué pueda hacer que no estén perdiendo peso. Estos son los que yo les tengo el día de hoy. Espero que les sirvan y que si estén cometiendo alguno de estos errores, les haga esto así como reflexionar y cambiar un poco la mentalidad para que lo solucionen. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos pronto con más videos. adiós. Música 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 Música